Uno de los alicientes y sobre todo de los objetivos que tiene el propio parque es el mantenimiento del medioambiente y hacerlo de una forma de un uso racional y, por supuesto, primando siempre el enclave y la zona, en este caso, paisajística y sobre todo del medioambiente. Por lo tanto, va como implícito que en el propio desarrollo de las actividades hay un uso racional del agua. Nosotros no tenemos mayor impedimento. De hecho, la Agencia del Agua lo que recoge es que, por un lado, el abastecimiento de agua potable, que es lo que a nosotros nos compete, no habría problema, no peligra el abastecimiento de agua a la ciudad de Toledo, que eso sí que sería un impedimento y no estaríamos hablando de un informe favorable si sí que hubiera un problema y no se hubiese puesto en funcionamiento la tubería de la Sagra, como se puso en mayo. Y, por otro lado, solicitar a la Confederación el abastecimiento de agua bruta para regadío. No creemos que haya ningún mayor problema. Gracias. Gracias.